Bueno, saludos entonces para quienes están con nosotros en la mesa de esta tertulia. María Simón, buen día. Hola, buen día. Daniel Superviel, ya lo escucharon. Y también saludos para Daniel Buquet y Conrado Gius, que enseguida se están incorporando. Les propongo que empecemos con una noticia del exterior, pero que tiene que ver con Uruguay, porque ha generado debate acá. Los habitantes de las Islas Malvinas respondieron con un rotundo sí a la pregunta ¿Quiere que las Islas Falkland mantengan su estatus político actual como territorio del Reino Unido de Ultramar? Ocurre que en el referéndum, esta consulta que se llevó a cabo entre domingo y lunes, quienes votaron a favor de seguir siendo británicos fueron el 98,8%. Otro dato, de las poco más de 1.600 personas habilitadas para sufragar, concurrieron a las urnas el 92%. Desde acá, ¿cómo han visto este episodio que ha tenido el condimento de esos dos legisladores uruguayos, solo dos, José Carlos Cardoso y Jaime Trovo del Partido Nacional, que aceptaron concurrir como observadores? Primero, una cosa. Yo en este momento estoy de justa, tiene que ver con un curso que estoy dando que se llama Teoría de la Información, que habla de la información contenida en un suceso. Es decir, un suceso informa más cuanto más improbable es, cuando es raro que ocurra una cosa que ustedes dicen, si tenemos 10 pelotitas blancas y 2 negras, cuando te dicen salió negra te da mucho más información. Y una de las cosas es que los experimentos que ya se sabe lo que van a dar, no vale la pena hacerlos. Bueno, esta votación ya se sabía lo que iba a dar, ¿no? Esto no contiene información. Esa información no es informativa. Lo que se puede preguntarse uno es que, naturalmente, los habitantes de Malvinas tienen derecho a decidir sobre su propio destino, pero no necesariamente a decidir sobre los territorios y la geopolítica, su destino como personas, el darle a eso un significado geopolítico, me parece que no es la conclusión natural. Esto se ha hecho, poblando islas, por ejemplo, con pobladores de determinado lugar, recorriéndolas para inscribir los nacimientos. Tenemos experiencia con las islas del río. Y bueno, el resultado es imprevisible. Eso no añade información. De los parlamentarios no voy a hablar porque, bueno, de eso queda para después. ¿Daliel? Sí. A mí es un tema que me fascina, el tema de las Islas Falklands, las Islas Malvinas. En estos momentos estoy muy avanzado en un borrador de una novela que parte pasa en las Islas Malvinas. Es más, le he pedido al contartulio Hughes que si algún día hay algún viaje de periodistas haya un lugar para mí. Y nada, seguí realmente con mucha atención este tema, lo vengo siguiendo desde hace tiempo. Me acuerdo que de mis primeros intereses periodísticos fueron en el 82, la invasión a las Malvinas, que creo que ahí se despertó mi vocación periodística porque me fascinaba escuchar las radios, leer los diarios, estar atento a los diarios argentinos y a cómo estaba vibrando la población. Incluso con mi padre fuimos en plena guerra a Buenos Aires. Y después, bueno, he leído muchísimo. Yo creo que sí, María, me permito discrepar contigo. Creo que sí, es información lo que sucedió este fin de semana. ¿Por qué? A ver, dale con la discrepancia. ¿Qué otra cosa podía pasar? ¿Qué otra cosa podía pasar? Pero a veces una cosa es que se diga que los Kelpers quieren ser británicos. Y ahora hay un 98,8, solo tres votaron en contra, que reafirman como pueblo que quieren ser británicos. Entonces creo que añade a su lucha por ser un pueblo con decisión propia el dato no menor de que ahora hay un referéndum donde votó la gente y decidió ser. Y eso, que el 98,8% haya determinado seguir siendo británicos, refleja el absoluto y rotundo fracaso que ha tenido la política argentina para tratar de conquistar a los malvinenses. O sea, no han hecho nada, absolutamente nada, sino que los han sindicado con el dedo, los han criticado, los han invadido. Entonces, hay una línea de pensamiento dentro de la intelectualidad argentina que dice que la política que ha tenido Argentina para con los malvinenses es errónea. Y yo creo que este resultado lo demuestra. Si los argentinos hubiesen sido fuertes en su diplomacia, pero amigables con los malvinenses, tal vez los malvinenses vean en Argentina posibilidades mayores de las que ven siendo británicos. 93 votaron que no. Entonces, creo que revela muchas cosas esto. Yo creo que sí es informativo. Tú le dices recién a Connie, a Conrado Hughes, decías que le habías planteado que cuando hubiera algún viaje... Sí, como si yo fuera el vicegobernador de las islas. ¿Qué tiene que ver, Connie? ¿Por qué le das esas potestades? Nada, los Falklanders son mis amigos, conozco las islas, he tenido la suerte y el honor de que me invitaran a visitarlos. Yo relaté alguna cosa aquí, en alguna terturia, pero los... Tu cargo, entre comillas, es el de Presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo Británica. Por ese lado es que tenés, aparte, un conocimiento de la realidad de las Falkland o Malvinas. Exactamente. Digo, mi vinculación es meramente de naturaleza profesional, pero también he aprendido a quererlos y admirarlos, y luego de estar allí, a desearles realmente lo mejor, y lo han logrado. No voy a referirme en absoluto al referéndum, porque me parece que hay otras cosas que son más importantes, más allá de que, por supuesto, es muy significativo el resultado de este referéndum de ayer. Y es que los ciudadanos de Falkland votan desde hace 30 años. Es decir, después de la guerra de Galtieri, el Reino Unido se dio cuenta, que tenía allí una pequeña guarnición, que debía ayudarlos a esta gente, que, por supuesto, ninguno, ninguno se adhirió a los invasores, sino que resistieron de manera heroica, en muchos casos hay algunos relatos fantásticos publicados, pero votan, tienen su parlamento, ocho parlamentarios, porque son nada más que 3.000 personas, tres representan al campo, que allá se llama Camp, por influencia oriental. Todos los términos de la gauchesca, folklandense, es toda uruguaya. ¿Por qué? Porque allí estuvieron muchos uruguayos. Y 5 representa la ciudad de Stanley, ese parlamento elige los ministros, ellos tienen ministros de todas las cosas, obras públicas, educación, salud, menos la defensa nacional, que no la pueden afrontar con el ingreso de 3.000 personas, o con los impuestos de 3.000 personas, que en realidad estos son derechos de pesca, los que forman la parte principal del presupuesto. Entonces no tienen la defensa nacional y tampoco tienen las relaciones exteriores, que en realidad tienen un subdelegado que los representa en el Foreign Office británico. Esa es la realidad de las islas, y yo, simplemente porque creo que este no es para armar un debate sobre los derechos de quién sobre las islas, recordaría en Semana Santa del año pasado, cuando se cumplían los 30 años, Nelson Castro, un gran periodista argentino, estuvo una semana transmitiendo su programa de Radio Mitre desde allá. Y el día jueves hizo el programa desde las islas, y le habló, como habla él en el final, su editorial, le habló a la presidenta, y le dijo, señora, cada día que pasa, y con cada uno de los gestos que usted adopta, estas islas quedan más lejos de la Argentina. Y tiene razón Nelson Castro. Daniel Buquet. Bueno, desde el punto de vista de la política argentina, yo podría coincidir en que ha habido errores, bueno, atrocidades, ¿no?, como la invasión, y errores diplomáticos y estratégicos, pero yo creo que esto precisamente abona a la posición británica y a la estrategia británica dentro de la cual está este referéndum, que no es más que una payasada. O sea, yo no solo coincido con que no significa nada, con que no sabemos nada nuevo, sino que es una payasada. Yo, para recordar, en alguna tertulia donde habramos comentado una votación 99 y pico a cero, fue la elección de Saddam Hussein, creo yo, ¿no?, algo por el estilo. Si vos haces una votación y sale así, no puede no ser una payasada. Cuando se hace un referéndum, acá en Uruguay estamos muy acostumbrados. Son 3.000 personas, es la que explica por qué fue el resultado de ese. No, 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 pero esas 3.000 personas pueden tener diversos conflictos sobre los cuales pronunciarse muy legítimamente, entre ellas, distintas posiciones. En Uruguay tenemos referéndum, sabemos de qué se trata. Acá no tenemos referéndum 99 a cero, porque acá no hacemos un referéndum sobre, por ejemplo, si Uruguay es el mejor país del mundo, o cosas... Esos son payasadas. Acá hacemos referéndum cuando tenemos a la población dividida entre dos posiciones y queremos que laude la soberanía popular. Este no es el caso. Este es un problema de soberanía territorial. Nadie le cuestiona a los habitantes de la Falkland, a los kelpers, a los argentinos malvinenses, como se le decía en otras épocas, que creo que ya se abandonó, que quieran o no ser británicos. Nadie se los cuestiona. Acá lo que se cuestiona es la soberanía territorial de un país sobre un territorio. Y esto, esto, en el derecho internacional y en los derechos nacionales de los países, no se resuelve por referéndum. Por eso los catalanes quieren hacer un referéndum para independizarse o para pronunciarse acerca de la independencia de su territorio. Y España niega la legitimidad de dicho procedimiento, porque la soberanía territorial no se define como soberanía popular. Es soberanía territorial. Entonces, lo que yo sí debo reconocer es que la política argentina ha cometido errores y que la estrategia británica de poner a los malvinenses como las víctimas de una agresión extranjera, les ha dado resultados. Simple y sencillamente eso, ¿verdad? Pero no vamos a considerar que hubo un pronunciamiento que debe ser respetado, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, discutimos sobre la caducidad. Pero, ¿cómo? Si la gente ya se pronunció. Sí, claro. Una sociedad que está dividida en dos mitades, una un poco más grande y otra un poco más chica, lauda las cosas precisamente por mayoría. Este no es el caso. Agrego, esta decisión de hacer esta consulta, primero, se basa en consultar a todos los habitantes ante la reiteración de las amenazas del gobierno argentino, que vamos a decir la verdad, no es de larga data, solo tiene 50 años en los 180 que se cumplen este año de residencia de británicos en esas islas. ¿Qué es lo que tiene en 50 años? ¿Puedo redondear? 50 años es la reivindicación argentina, es decir, el famoso discurso del embajador Roda ante las Naciones Unidas, que tuvo en una comisión de la comisión de descolonización, en los tiempos en que se estaba descolonizando todo el África, hizo un famoso discurso lleno de mentiras, que llevó a tomar una decisión, que es la 2065, que desencaminó completamente el debate. Pero ese es un episodio que fue hace 50 años. La Argentina, en realidad, durante 100 años no discutió, con la única excepción de don Alfredo Palacios, que en 1939 creó una comisión de amigos de las Islas Malvinas. Pero quiero decir otra cosa. Estos señores que en el día de ayer manifestaron, ayer y anteayer, su deseo de continuar siendo británicos en un estatuto que se llama Territorios Británicos de Ultramar, que hay también cinco otros lugares del mundo que tienen, incluyen gente de diversos orígenes de nacionalidades. Hay allí 10% de chilenos, que obviamente están conformes en seguir siendo británicos, y hay más de 300 santelenos. La Santa Helena es otro territorio británico de Ultramar, que está en el medio del Océano Atlántico, y que 300 familias se mudaron a las islas cuando la ocasión de la construcción de Mount Pleasant, el aeropuerto que hoy permite llegar a las islas, porque no había en tiempos de la guerra, y entonces ellos después se quedaron, y yo conozco además españoles, portugueses, y ayer me he enterado que hasta una uruguaya votaba y votó siempre. Lo cual no demuestra otra cosa, que se trata básicamente de una población implantada, a la cual no le podemos atribuir una soberanía. ¿Y cuáles son los aborígenes? ¿Cuáles son los aborígenes? No existen. Probablemente los que encontró Fitzroy, cuando en su primer viaje con Darwin, que es una crónica de lo más bien, pero creo que ahí no. Esos estaban en el estrecho de Bigel, justamente. Yo quería redondar un poco. Sin duda, la política argentina ha sido extremadamente inadecuada, errónea, torpe, desde la propia invasión impulsada por Galtieri, que cuando se ve acorralado, porque le está yendo muy mal de muchos puntos de vista, incluyendo el económico, hace lo que hicieron hasta los emperadores romanos, que es organizar a la población, fanatizarla con una invasión, en la que además hace matar, o se los mata, a una cantidad enorme de jóvenes que estaban haciendo servicio militar en Argentina. Una cosa realmente lamentable y horrible. Y después, todo tratamiento que segrega, todo tratamiento que discrimina, genera agresividad y discriminación. Eso está claro. La política británica ha sido hábil y hábil hacia los pobladores, sean británicos o no, por eso es así. Se trae gente, se le dan ciertas ventajas económicas, impositivas, y esas personas van a estar a favor. Por eso yo digo, sin desprecio, pero digo, esto ya se sabía. ¿Qué otra cosa iba a pasar con un referéndum entre los pobladores de las Malvinas? Que han sido bien tratados, que tienen un estatus económicamente sano, y que es lo que conocen. Coincido con Daniel Buquet, que decía, sobre algo que ya se sabe, cuando el resultado de 99 a 1, es porque ese referéndum no merecía ser hecho. Para no decir, para saber, no merecía ser hecho. Y eso es lo que digo cuando digo, no añade información. Abrir el diario y leer lo contrario, eso sí hubiera sido información. Había que decir, bueno, para algo compre el diario. Pero poner en el diario, en la carátula, no seguir en el imperio, en el Reino Unido, no añade a lo que ya sabíamos. Ahora, lo que hay que separar y tratar con cuidado es el tema geopolítico, el tema de una posición sumamente estratégica en el Atlántico Sur, la posible existencia de hidrocarburos, en definitiva, el derecho internacional geográfico, con la voluntad de las personas, que por supuesto tienen derecho a decidir su destino, pero estamos en la misma. Si implantamos colonias que después decidan en un referéndum, podríamos llegar a cualquier cosa. A propósito de votaciones que son payasadas, a propósito de elecciones sin sentido, vienen varios mensajes por el mismo lado. Si ese plebiscito es una payasada, ¿qué son las elecciones en Cuba? Pregunta a Caro, que es el solo candidato. Lo mismo. Hay varios que hacen esa pregunta, la comparación con Cuba, ¿no? No defendemos la otra. Exactamente. Justamente. Defienden a la isla y su gobierno, pero no a los mamarrachos. Es muy original, pero la izquierda acostumbra hacerlo. Yo no defiendo ninguna isla, ni Falkland, ni Cuba, ni Puerto Rico. Después hay un oyente que dice, si acá, si en Uruguay nos consultaran, entre depender de Argentina o ser británicos, creo que ganaría Inglaterra. No por el mismo margen, pero se llama igual. God save the Queen. Oh, yes. Eso me parece muy gracioso. Daniel Superbiel. Sí, lamentablemente el Mercosur nuestro está tan hecho pedazos, ¿no? El queso gruyere está cada vez mayor, ¿no? Pero creo que en una estratégica, en un Mercosur funcionando, en un Mercosur fuerte, sólido, creíble, con pautas bilaterales y grupales fuertes, creo que se podría llegar a tener una posición de bloque mucho más importante, incorporando a las Islas Malvinas, a la Falkland, y por qué no canalizar Inglaterra, comercio, no sé, algo mucho más integrador, no solo a Argentina, sino al Mercosur de las Islas Malvinas. Porque en todas estas posiciones que estamos tomando acá, es una situación de Argentina con Islas Malvinas. ¿Cuál es la política de Uruguay? ¿Qué le conviene a Uruguay con respecto a las Islas Malvinas, no? Creo que eso también podría ser tenido en cuenta a la hora de discutir. Realmente no sé qué es lo que le conviene a Uruguay. Yo creo que ahí aportaste un buen punto. Porque hay una cuestión de las regiones, más allá de los países, y lo que es típicamente colonial, y lo que tiene que ver con los procesos de descolonización, que es lo que habla alguno de ustedes, es la presencia así de un enclave extranjero en una región completamente alejada. Por ejemplo, el enclave británico en Gibraltar, o el español en Ceuto Medilla, esas son cosas que no son buenas para las regiones. ¿Nunca estuviste? Un enfoque regional sería sano, porque ahí hay, más allá de la voluntad de los pobladores y del gobierno, que pueden estar muy bien. Conrado Adolfo. Un momentito. No, no, Conrado Adolfo me dijo, yo me llamo Conrado Román. Déjame terminar. Te hace... Es distinto de... Bueno, me hiciste un poco perder el hilo, pero... Insisto en que hay una lógica regional que va más allá, y un enclave extranjero. No es solo que los habitantes quieran, nosotros podríamos decidir los del Prado, decidir que somos, y que pertenecemos a Islandia, y nos parece bien, pero... Eso sí, de cierto es una payasada. Habéis llevado los argumentos a un nivel que solo eso se llama sofisma, María Magdalena. Eso es un sofisma. Y se le ha parado el cronoma. A la época ciegas, al número de... Estos señores están instalados allí desde marzo del año 1833. Este señor que está acá tiene ascendientes que van siempre a esa época, y en este país, el Uruguay, el Uruguay había decidido que era una república independiente, no lo había decidido, había mucha participación de sus vecinos en esa decisión, pero por un convenio que se había firmado entre el imperio del Brasil y las Provincias Unidas, el Río de la Plata, que firmaron en Río de Janeiro, en versión en lengua portuguesa, en octubre de 1828. Si seguimos con tu razonamiento, el próximo lugar que van a reivindicar nuestros hermanos de Allende, el Plata, es el Uruguay. Pero volviendo al tema de... Esto es el enclave estratégico en una región completamente ajena. Eso a mí me preocupa. Yo creo que sí, y que justamente el interés regional, que en parte es la defensa del reclamo argentino, nación aliada, y además, Argentina es una nación estratégicamente aliada, independientemente de los malos gobiernos que suele tener, independientemente de eso, mucho más que Gran Bretaña, y mucho más que el primer mundo, por la ubicación que nosotros tenemos. Pero justamente además, los países de América Latina, cuando reivindican la soberanía territorial sobre el continente y sobre sus costas y sobre su plataforma continental, porque esto está asociado a una cantidad de criterios para determinar esta forma de soberanía, que incluye, obviamente, el derecho de disposición de los recursos naturales, valiosísimos recursos naturales. Implica que a Uruguay, efectivamente, le conviene, desde todo punto de vista, ser solidario con esta reivindicación. Y aprovecho para opinar sobre lo que se mencionó, pero creo que no hemos opinado, y es la presencia de los dos diputados blancos en esta ocasión, que yo creo que es un grave error. Es un grave error porque más allá de las intenciones que han sido manifiestas y explícitas en cuanto a que no van a convalidar nada y que van más bien a informarse y todo lo demás, en realidad, no hace más que convalidar, darle legitimidad a una apuesta en escena, ¿no? Cuando yo dije payasada, dije lo mismo con un sentido un poco más peyorativo, pero es simplemente convalidar una apuesta en escena para transformarla en un hecho político. ¿Ustedes tienen posición sobre la concurrencia de dos legisladores uruguayos como observadores? No, a mí me parece que está bien. Realmente, creo que... Yo estoy en contra el bloqueo de Cuba. O sea, todo lo que aísle a los isleños es malo. Entonces, si se pueden abrir canales de comunicación para integrarlos y meterlos en la región, porque estoy de acuerdo porque geográficamente pertenecen a nuestra región, me parece que cuantos más puentes existan, más rápido o mejor se va a dar en algún momento esa integración necesaria porque están acá, no están en Atlántico Norte, no están en el mar... Pero voy a decir otro dato. Históricamente y por más de 130 años, 150 años, el puerto a través del cual esta modesta comunidad que entonces lo era, no lo es más, aclaro, hoy no es una modesta comunidad, era una modesta comunidad hasta los episodios de abril del año 82, todo su comercio, el de importación y el de exportación, tenía un solo puerto de vínculo y era Montevideo. Y era Montevideo. Y había un buque que se llamaba el Darwin porque don Carlos anduvo en la vuelta que iba y volvía de las islas y traía además a todos los Falklanders porque ellos no se llaman kelpers, kelp, el kelp es una un alga que está en las costas y que en una época hace 100 años se explotó, ellos no son kelpers, son Falklanders. Y ellos venían a Montevideo, estudiaban en Montevideo, se atendían en Montevideo y quieren que les diga para ellos Montevideo y conocí gente que lo conoció en su juventud era París. Sí, pero la pregunta era si estaban de acuerdo o no con que hubiera dos legisladores uruguayos y dos legisladores. Cono dice que sí y María. Yo creo que no es relevante. Porque a mí me llama la atención cómo en general todo el espectro político rechazó la invitación, ¿no? Porque no solo el Frente Amplio la rechazó, la rechazó el Partido Colorado y la rechazó en el Partido Nacional de manera expresa Alianza Nacional. Hay solo dos legisladores, Cardoso y Trovo, que fueron y a título personal. El Partido Nacional como tal tampoco tuvo oposición. Y todos los que rechazaron argumentaron que se basaban en lo que es la posición tradicional del Uruguay de compartir el reclamo soberanista de Argentina. Y ojo, además, en resoluciones de las Naciones Unidas, una vez más, que tenemos que tratar de que se respeten porque Naciones Unidas, que tiene resoluciones al respecto, manda a... Naciones Unidas no dice que son... que las Malvinas son argentinas. Naciones Unidas reconoce que hay un litigio y manda a negociar a las partes en torno a esto y en ningún momento dice que las Naciones Unidas habrán de estar a lo que resuelvan los habitantes de las Malvinas. Por lo tanto, hacen bien, hizo bien todo, prácticamente todo el sistema político uruguayo en tener una posición clara al respecto. No se trata de no ir a las Malvinas, han ido, Connie ha ido mil veces, yo no cuestionaría a nadie cuando Superviel tenga la suerte de ir, se lo voy a apoyar. Me parece muy bien la curiosidad y el interés. El error es injusto en este momento. Puedo decir un dato. Todo esto de la resolución de las Naciones Unidas es una sola, es una sola. Y se trata de la resolución 2065 del 16 de diciembre de 1965 generada en el Comité Tercero de Descolonización que presidía un brillante embajador ante las Naciones Unidas representante del Uruguay herrerista de viejo cuño que se llamaba don Carlos María Velázquez más conocido como Caco Velázquez autor de estupendos libros sobre política internacional. Pero a él lo engañó el embajador ruda de la Argentina con sus relatos y Caco Velázquez se comió esa pastilla. Eso es el error que arrastra el Uruguay y que creo que razonablemente vamos a abandonar. por culpa nuestra. Sin duda porque tenía un gran prestigio personal y sepan que en los 60 y 50 el Uruguay roncaba fuerte en las Naciones Unidas porque había sido uno de los gestores de ese proceso. Me parece importante separar esto del tema territorial. Bueno, me impresiona ver la cantidad de mensajes de los oyentes que han llegado sobre este tema. No supuse que las Malvinas y todo el debate a propósito de la soberanía y esta consulta popular en particular generara tanta pasión entre la audiencia en perspectiva. Es interesante. Por supuesto que hay distintas posiciones hay mensajes que vienen con humor y hay también sugerencias. Por ejemplo, dice este oyente que está leyendo la novela Nostalgias de Malvinas que cuenta de los primeros pobladores que vivían allí a comienzos del siglo XIX lo recomienda especialmente y después Marta recomienda otro el libro Las Malvinas son uruguayas. Nuevo, nuevo, nuevo. Por supuesto seguramente hablando. Ahora.